Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Damos gracias a Dios por darnos un día maravilloso como lo es el día sábado, hoy séptimo día de la semana. Espero que tú y yo, antes de ir a la iglesia, podamos abrir su palabra y así aprender algo más de lo que Él quiere para nuestras vidas. La matutina para hoy trae como título, un libro muy valioso. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 15.9 y nos dice, ¿Cuánto pagarías por obtener un ejemplar del libro de los Salmos? ¿Darías más de 14 millones de dólares para adquirir esa maravillosa colección de poemas? En 2013, un coleccionista pagó esa suma de dinero para adquirir una edición muy especial de ese maravilloso conjunto de poemas hebreos. ¿Qué tenía esa edición que la hacía tan costosa? Pues el mérito de haber sido el primer libro impreso en la América Británica en 1640. Actualmente, solo quedan 11 ejemplares de los 1700 que se imprimieron en ese primer tiraje y la antigua iglesia del sur, en Boston, decidió subastar uno de los dos ejemplares que tenía. David Reather, director de libros de Sotheby's, la empresa encargada de subastar la obra, dijo que ese manuscrito de los Salmos desempeñó un papel fundamental en la fomentación de la libertad religiosa y política y en la fundación de los Estados Unidos de América. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! ¿Por qué los puritanos ingleses escogieron especialmente el libro de Salmos como el primer libro que imprimirían? Una de las razones es que los Salmos eran los signos que se utilizaban en el culto a Dios en el santuario de Israel. Al imprimir esta obra, los creyentes ingleses querían asegurar que el nombre de Dios continuara siempre alabado en el Nuevo Mundo. Querían seguir las pisadas de nuestro Señor, porque la única vez que las Escrituras mencionan que Jesús cantó, probablemente debió de haber cantado los Salmos 115 al 118, que eran los que entonaban al final de la cena pascual. Una cosa es cierta, los Salmos son valiosos, no por el hecho de que ese ejemplar haya costado 14 millones de dólares, sino porque a través de la lectura podemos enriquecer, profundizar y personalizar nuestra relación con Dios. Y tú puedes leernos gratuitamente sin tener que pagar nada. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algún Salmo? Te propongo que leas ahora mismo un capítulo completo de dicho libro. No te preocupes, no te tomará mucho tiempo, puesto que es el capítulo más corto de la Biblia, Salmo 117. Naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya! ¿Qué te parece si hoy compartimos este devocional con dos hashtags? El primero, la palabra de Dios. Y el segundo, alábalo. Y antes de despedirnos, saludamos a un ramillete de jóvenes que están cumpliendo años el día de hoy, y me refiero a Rosibel Pascacio Díaz, de parte de su esposo e hijas. A Andrea Espina la saludan los hermanos de la iglesia Sinaí de Tuluá. A nuestro querido amigo Gibraín Molina Rosado, que se encuentra en Barranquilla, Colombia, lo saludan sus padres y también su hermano. Y por último, a Aura de Castellanos, que se encuentra en Maracaibo, Venezuela, ella recibe un saludo de su hijo Elvin. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes, y que puedan seguir recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Y a todos mis amigos, como siempre, les hago recordar que cada mañana los espero, para que juntos podamos abrir la palabra de Dios, aprender algo más de ella, y sobre todo, escuchar la voz de nuestro Padre. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes, con Daniel Ramos. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!